Con todo esto, lo que aporta Angular es una completa profesionalización del entorno front, que de esta forma pasa a parecerse mucho más a lo que es un entorno back. Igual que en un entorno de trabajo con Java o con CSART, todo el mundo asume un gran conjunto de herramientas y un considerable número de operaciones antes de poder empezar a trabajar. En el front, con frameworks como Angular, empieza a pasar eso mismo. Tenemos editores, tenemos transpiradores, tenemos herramientas de test, tenemos un sistema de display o deployer, es decir, que tenemos toda la infraestructura, digamos, profesional que se encuentra normalmente un desarrollador en el lado back. Esto evidentemente puede desanimar a cualquier persona que se acerque al desarrollo front desde una perspectiva más aficionado o más quiero crear una página web, bueno, pues para ver cómo es esto y sin embargo proporciona un entorno muy serio de trabajo, pues a nivel, como hemos dicho, a nivel profesional.